¡Vamos! 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 Hoy en día lo borrado es Difícil es vernos bien Porque la corriente es amor Y el destino termine mal Y si está en la dirección Tú y yo Saquemos en conclusión Que es mejor decir adiós Adiós, adiós, adiós Con la recanta me voy Tronándome las lágrimas, no Porque cuando el amor Respira es mejor Adiós, adiós, adiós Con la recanta me voy Tronándome las lágrimas, no Porque cuando el amor Respira es mejor Porque cuando el amor Respira es mejor Y decir adiós